Música 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 Repícame, repícame el timbal Repícame, la conas a sonar Repícame, repícame el timbal 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 Vamos a ver Baila, 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 baila Somorita que tuve sanguí Moviéndole el cuerpo con sensualidad Con mucha gracia, con mucho sabor Veniendo el ritmo de mi música Te la conocí ayer Te la conocí ayer ¡Juanabarra el perro! Moviendo la pechuga, moviendo la pechuga La pechuga, la pechuga Eso, 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 eso ¡Hey! 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 Y parece una licuadura Con un pelón Una sandía ¡Hey! 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 ¡ Vuelo, vuelo, vuelo Sac, sac, sac Tubo, 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 tubo Júramelo, júramelo Si ya mataron al Gustavo Véngase toda la raza Si ya mataron al Gustavo Matemos de la cucaracha Un, dos, tres Tu te paras y te agachas Batando la cucaracha Tu te paras y te agachas Batando la cucaracha Tu te paras y te agachas Batando la cucaracha Oh, coño Eso, 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 eso Véngase, véngase, mi cliente Los chavalos que se cuantan de la parte de afuera Vaya pasando, vaya pasando Pásele, pásele Todavía La entrada Todo se cobra Véngase, 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 mi cliente Los chavalos motorizados Véngase a bailar Véngase, véngase, véngase Véngase, véngase, véngase Pásele, pásele, caballero Adentro, bailando, gozando Ahí tenemos el estacionamiento Échale Quítame salida, quítame salida chamato de la entrada A ver, quítame la liga de la entrada Quítame la liga de la entrada Pa' que pase lo de la moto Viene llegando Ellos vienen de 32, 33, 34, 35, 37 Vengase, vengase, vengase Poquito a poquito hacemos la rechuria Recuerden que nosotros ponemos el ambiente Ustedes ponen el sabor bailando, gozando Y sean vueltra catraca Llamarlo, quemarlo Lo que sea su motito, su motita también O eso Uy, chicle Polo, 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 polo de arriba Y se Uy, uy, uya Eso, eso Ea, ea, ea De esta pachanga vamos a bailar Con este ritmo vamos a gozar Que no parezca un gato fina de bailar Que no parezca un gato fina de bailar Con lo que está retoque el acordeo Toca las maracas y hasta el saxofón De esta pachanga vamos a bailar De esta pachanga ya va a comenzar ¡Eso es Julián! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! Nosotros sabemos que aquí en Mecatepec La pachaga empieza de las 10, 11 Para arriba, pero nosotros queremos Que tempranito empecemos El ambiente, porque hoy Producciones Astores también Este dando DJ Un besito Víctor Velázquez Y seguimos animando, seguimos animando a la gente Bonita y chamacos Esto viene que se ocasiona en la parte de abajo Mi gente bonita vaya pasando ¡Eso! Te empieza a hablar El ritmo que te traigo Que es bueno para ti Te enseñaré pa' que el flor Me pago en tus manos Comiendo la pechuga Este es el tiempo rico que traigo para ti El empacho, el empacho El empacho El empacho El empacho No tomo, me regáñe mi marido ¡Eso! 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 Y a gozar ¿Con quién? Con la beca Esta se llama Con luz y con agua Dice ¡Venga! Oye Y a gozar ¿Con quién? Con la beca Otra vez Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo quiero luz y agua Alguien me decía que feliz sería Porque yo quería lo que más quería ¡Muy feliz! 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 Y poquito a poquito Estamos inventando el ambiente Fue ir a volver a mover Fue ir a volver a mover Fue ir a volver a mover La cadira, la cadira, la cadira La cadira, la cadira ¿Cómo están ustedes? Vamos a palmasar el bolas con otro arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sol, sol, 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 sol! ¡Sole, Javier! ¡Sole, Javier! ¡Malo, malo, malo! ¡Uy! ¡Malo, malo, malo! Fuera, golpe la cadira Fuera, golpe la mover ¡Malo, malo, malo, malo! ¡Malo, 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 malo, malo, malo! Música Que barro, que barro, que barro, estamos invitando aquí esta codita, que se encuentra ya en la parte de afuera, para que esta baila vamos a entrar, poquito a poquito, tenemos un amplio estacionamiento esta noche, vamos a bailar, vamos a bailar Música Música Música